Hola, soy Floribeth. En esta ocasión te mostraré cómo hice una corona con la temática de Harry Potter para la puerta de mi casa. Tomé un gancho de metal y empecé a darle la forma circular para empezar. Tenía una guirnalda del año pasado y con esto vamos a decorarla para dar la forma de la corte. Doblamos lo del gancho para que se nos forme la parte donde vamos a guindarla. Me encontré estos palitos cuando caminaba y es lo que voy a utilizar para hacer las varitas de Harry Potter. Voy a hacer solo dos. A uno de los palitos con la ayuda del cúter y con cuidado de no cortarme empecé a pelar. Luego con ayuda de un alambre que tenía guardado vamos a empezar a darle la forma a una de las varitas. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Recordemos tener precaución cuando utilizamos la pistola de silicón. Yo a mi mesa le tengo un vidrio para cuando trabajo con silicón me sea más fácil trabajar. Voy a poner unas gotas de silicón para hacer la parte principal de una de las varitas como les estoy mostrando. Mientras se nos va secando la que tenemos ahí vamos a empezar con el silicón a darle forma a la otra varita. Le hacemos una capa y la vamos a dejar secar. Ahora sí vamos a divertirnos teniendo mucho cuidado con nuestra pistola de silicón para formar las varitas. ¡Gracias! Música De esta forma nos quedan las varitas con el silicón. Música Ahora las pintaremos con pintura acrílica de color café. Música Utilicé unos pedacitos de cartón que tenía y con la ayuda de una tapa marqué dos círculos. Música También marqué de esta forma para hacer esta otra figura. Música Música Les dibujé cosas que simbolicen a Harry Potter. Música Con la ayuda de la tijera les hice un huequito por donde puse el hilo para guindarlas. Música Repinté el dibujo con un pailón. Música Cuando ya se nos han secado las varitas vamos a hacerle un pincelado con pintura de color dorado. Música Aprovechando de que la brocha está con pintura dorada le vamos a ir a hacer unas pinceladas a los círculos que hicimos. Música Música Tome una hoja a la cual le puse agua de café para que se diera un poco más oscura y empecé a enrollarla como les estoy mostrando. Música 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 Lo corté por la mitad. Música Música Tome unos cilitos que tenía de color plateado y los amarré. Música Música Bueno voy a empezar a decorar, buscaré donde se va a guindar la corona para guiarme y empezaré. Música Música Yo reutilicé un lazo, los dejo para que vean como armé la corona. Música Música Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Música Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes. Música 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. ¡Suscríbete al canal! De esta forma me quedó. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones!